Bueno, hay un grupo muy especial, Canapiar está aquí con nosotros en Tarima, está ultimando detalles en su sonido para deleitarnos con lo mejor del Coropo esta noche, porque también el Coropo tiene su espacio aquí en nuestro Festival de Música Política y Popular. Hablemos un poco de Canapiar y nos fuimos. Claro que sí, en su trayectoria se ha convertido en clave dentro del movimiento denominado como Coropo Alternativo. Creando un sonido propio con la única idea de posicionar su estilo en diversos escenarios, logrando así en el 2014 su primera gira internacional en Venezuela. Es así como en 2017 y 2023 dos giras han logrado por México, invitando a diversos escenarios de estos países. Pues con un aplauso fuerte en la tarima de nuestro Festival Folclórico y Popular, recibimos a Canapiar. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Por culpa de un amor que me dejó sin compasión ni dolor Y hasta el destino conmigo no él se ensañó Porque le di a alguien que no mereció la gran pureza que había en mi corazón Vivo borracho y es por culpa de un amor que me dejó sin compasión ni dolor Y hasta el destino conmigo no él se ensañó Porque le di a alguien que no mereció la gran pureza que había en mi corazón Hoy solo quiero olvidar a esta mujer y entre las copas borracho me voy a perder Por alguien que no mereció mi sentimiento por ser tan noble hoy me toca padecer Hoy solo quiero olvidar a esta mujer y entre las copas borracho me voy a perder Por alguien que no mereció mi sentimiento por ser tan noble hoy me toca padecer ¡Ay, mis míos! 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 Por ser tan doble mi vida se terminó En silencio he sufrido tantas penas por ser Mi alma tan buena y no poderla controlar ¿Qué será si nunca he dado motivo? No conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio he sufrido tantas penas por ser Mi alma tan buena y no poderla controlar ¿Qué será si hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Si es de la vida la que nos marca el camino Que debemos recorrer para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer Entre todos fiesta la vida ¡Que te escuche! ¡Si hay que perder! ¡Otra vueltica! ¡Listo, tres, dos! Si esta es la vida Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer Y el aplauso para ustedes mismos, por favor Escucha muy bonito Pero en la segunda parte hay otra oportunidad Para que la hagamos con más fuerza Soy sincero Y aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Si hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Estoy sincero Y aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Si hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esta es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer Usted Si esta es la vida Si hay que perder La última oportunidad Que mi deseo es vencer Muchísimas gracias para usted De verdad Qué honor Qué honor Qué honor tan grande Para nosotros Tener el canto de ustedes Tele maestro ¿Quieren más? Están que piden Esta canción Pueden buscarla en Spotify Como Canapiar La canción se llama Y cómo no Spotify Dísela entonces Y toda Y es tu sonrisa La que en verdad Me enloquece Y es tu mirar Que deleita mi santo voz Pues tú he dicho Tú al compartir Tu presencia Y así un beso Quisiera robarte Mientras pudiera Pues tú he dicho Tú al compartir Tu presencia Y así un beso Quisiera robarte Mientras pudiera Y cómo no Cómo no voy a decir Quiere radiante y sutil Amiga y fiel Compañera Y cómo no Quiere dueña De mi verso Aquella que tanto Quiero mi única Ilusión certera ¡Hitla! ¡Woo! 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 Dime que sí, conmigo vas a vivir, dime por Dios, no me dejes esperando, pues moriré el día que me rechaces, no podría seguir sin verte mujer, déjame amarte, pues moriré el día que me rechaces, no podría seguir sin verte mujer, déjame amarte. Y como no, como no voy a decir, si eres radiante y justil, amiga y ser compañera, y como no, si eres dueña de mis versos, aquella que tanto quiero, mi única ilusión certera. ¡Déjame amarte! Dime que sí, conmigo vas a vivir, dime por Dios, no me dejes esperando, pues moriré el día que me rechaces, no podría seguir sin verte mujer, déjame amarte. Y como no, como no voy a decir, si eres radiante y justil, amiga y ser compañera, y como no, si eres dueña de mis versos, aquella que tanto quiero, mi única ilusión certera. Y con ustedes, la demostración de lo que es el baile criollo, tradicional campesino. Un aplauso para esta hermosa pareja. ¡Gracias! 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 Y con ustedes, el contraste, lo que es la pareja nuevo, espectáculo, lo más nuevo del coropo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.